de la tarde con veintiséis minutos, regresamos, ya tenemos en la línea al maestro Ramsés Pech Razo, él es máster en administración de negocios, ingeniero químico, y especialista en temas de energía y petróleo a nivel mundial, especialista también del periódico El Punto Crítico. Ramsés Pech Razo, muchas gracias por tomarnos la llamada. Buenas tardes. Muy buenas tardes Ramsés. Oye, ¿qué ha habido con los temas del petróleo a nivel internacional? Aquí en México se aplican nuevas normas para el hoy no circula y el medio ambiente ya anunciadas el día de ayer. Con respecto al petróleo, ¿qué pasa en México y en el mundo? Bueno, en México el veinticuatro de mayo salió la nueva la nueva política sobre la el mercado libre de la parte de gas natural que va a aplicarse en el dos mil dieciocho. Esto lo que nos va a ayudar es que vamos a tener el libre comercio del gas natural para poder comercializarlo en cualquier parte de la república. Y esto quiere decir que Estados Unidos nos va a vender una mayor cantidad de gas natural. O sea, Estados Unidos de Norteamérica nos va a vender mayor cantidad de gas natural, el que se produce en México, ¿a dónde va? Se utiliza en Pemex en los pozos para los bombeos y en otras partes para las recuperaciones de los yacimientos. Casi el sesenta al setenta por ciento de lo que se extrae de los yacimientos de México lo utiliza por parte de Pemex. Y nosotros importamos alrededor entre tres a tres punto cinco millones, miles de millones de pies cúbicos, y entre el cincuenta y el sesenta por ciento se utiliza para generar electricidad. ¿Quiere decir entonces que la mayor cantidad del gas mexicano se quema simplemente no no lo habilitan para poderlo utilizar y vender en nuestra república mexicana? Se habilita el más del ochenta por ciento para las petroquímicas, para la parte de de los campos petrolíferos que se inyectan para que puedan sacar más hidrocarburo, y otra parte se utiliza en la parte de generación de electricidad, pero es muy poca la que se utiliza de lo que tenemos, porque el gas que tenemos nosotros es en la parte del sur sureste es un gas amargo que hay que endulzarlo, que quiere decir que hay que quitarle ciertas propiedades contaminantes que no se pueden meter en ciertos procesos, y en la cuenta de Burgos como tú sabes, hoy en día está baja su operación, o sea que no están perforando pozos. Oye Ramsés, entonces, ¿cuándo veremos energía barata en México? Porque en otras partes del mundo ya se está dando. Sí, eso vamos a ver a partir del dos mil diecinueve, cuando ya la la parte del gas natural esté regulado por el mercado, y esto nos va a ayudar a continuar ejerciendo una, un libre mercado en cuanto a los precios. Esto te lo comento por lo siguiente, por ejemplo, si tú importas gas en la frontera, te cuesta más o menos uno cincuenta, uno cincuenta y nueve, el millar de BTU, y en la zona sur sureste te cuesta dos puntos sesenta y nueve, aquí quiere decir que es más barato importar el gas que extraerlo de los yacimientos, como por ejemplo podría ser en la cuenta de Burgos. O sea que ahora México se va a convertir como país en un consumidor, ¿no? Porque no nos está conviniendo en nuestras empresas productivas la producción del gas y el petróleo. Ya, exactamente, y sobre todo lo del gas ya somos netamente productores, importadores, perdón. Y Estados Unidos en el dos mil dieciocho ya va a cubrir su total de demanda interna y por lo tanto va a poder hacer una mayor cantidad de exportaciones. Y lo importante de todo esto es que Estados Unidos está haciendo las conversiones de plantas de las que utilizaban carbón o las que se utilizan combustible a la utilización de ciclo combinado que utilizan gas natural. En México apenas estamos empezando con eso. ¿Cómo quedarían los nuevos mercados de consumo de este gas natural? Lo que estamos viendo, la mayor cantidad estamos esperando que el 50 o el 60% se utilice para la generación de electricidad y es un gas teco por lo regular que tiene que tener arriba de 80% de metano y el resto se utilizará por parte de Pemex. En la política nueva ahí dice que este año tanto la Comisión Federal de Electricidad como Pemex tienen que determinar cuánto es la necesidad de volumen que requieren para todos sus procesos en un periodo de tiempo y eso lo tienen que realizar a partir de este año. ¿Por qué? Porque a partir de lo que ellos digan, todo lo que sea excedente dentro o lo que se importe lo pueden comercializar cualquier otro tipo de empresa. Rapsespech, lo que no me cuadra y me están preguntando ahorita por las redes sociales es si México es un gran productor de petróleo, de gas, ¿cómo es posible que nuestro gas no lo estemos exportando, no lo estemos vendiendo a otros países y si seamos un país importador de gas, sobre todo de Estados Unidos? Porque no, 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 en su momento no fue una inversión, haz de cuenta para perforar un pozo, no sé, cuesta más menos cinco millones de dólares en la cuenca de Burgos, más menos le podemos poner ese valor y eso es el valor de recuperación está entre unos cuatro o seis años, entonces si tú lo pones y lo digas con el precio de venta que se tiene hoy en día, que está entre la importación de 1.5 y si lo quieres vender te costaría tres, pues no es rentable perforar puestos de gas, sino es más rentable importarlo todos los gas que está por la por la cuenca fronteriza, es por eso que traes la cuenta del ducto de Ramones, el ducto que ha venido ahorita de todos los Unidos desde Tuxpan y todas las ramificaciones que se van a realizar dentro del plan de Senagas, pues es más rentable hoy en día hacer la parte de importación de gas. Entonces, así como nos los planteas, lo que más le convendría al gobierno mexicano es cerrar los pozos de extracción de gas y de petróleo y convertirnos en un país consumidor? Actualmente estamos en eso, lo que tendría que hacer el gobierno es, sobre todo la nación, instruir una nueva política, es ver cómo pueden reactivar los campos como la cuenca de Burgos para que puedan ser rentables en el momento que el mercado sea abierto, es decir, que tenga una competitividad en la venta interna compitiendo con el gas que se importa. Eso tendríamos que ir revisando lo cual sería la temática realidad. Oye, con las nuevas tecnologías, entonces esto se ve casi imposible a muy largo plazo, ¿no? Porque la generación de energía a partir de el sol o de otras alternativas hacen ya poco viable el seguir extrayendo petróleo y gas. Sí, con las nuevas técnicas, lo que está haciendo, por ejemplo, en Estados Unidos lo que se está utilizando y que está aumentando su cantidad de gas es lo de Shell Gas. Ellos acuérdate que en el dos mil ocho no tenían tanto gas y en el dos mil cinco importaban mucho gas. Hoy en día, después de una década y lo que va a subir en el dos mil dieciocho, ya tienes el consumo interno cubierto y ya pueden explorar. Depende mucho de la estrategia energética que te planteas de largo plazo y eso es lo que tendríamos que ir revisando el día de hoy en cuanto al mercado de gas. Oye, aquí me preguntan también en las redes sociales. Siendo así las cosas como las estás planteando, estos contratos del fracking en México, ¿qué utilidad tienen y por qué es que se autorizaron? Ok, los proyectos de fractura hidráulica no se autorizan. Esos se ponen en cada pozo que se necesita hacer una fractura, que son informaciones que se requiere de sacar el hidrocarburo en forma mecánica con la fractura, que necesita una ayuda a la formación. Lo de la fractura hidráulica, como lo hemos comentado, tiene datos de hace muchos años. El problema es que cuesta meter este tipo de tecnologías dentro de los pozos y a veces no es rentable. Lo que hay que valorar ahorita es qué tipo de campo y qué tanto de inversión se requiere para poder reaccionar los campos como la cuenta de Burgos. Yo creo que lo que hay que ir pensando es cómo reaccionamos las cuentas que tenemos en nuestro país. Entonces, en ese orden de ideas, nuevamente, Ramsés Pech, la industria petroquímica en México y de extracción de petróleo y gas, ¿qué la vamos a ver minimizada en los próximos años? Lo que vamos a llamar es que va a haber una expansión de lo que tú vas a ver, pero lo que vamos a ver limitada es sobre todo es en la parte de la empresa productiva de Pemex, porque Pemex tiene que evaluar en qué mercados va a entrar que le reintúen en ganancias positivas. O sea, Pemex ahorita ya no puede tener el lujo, como tenía anteriormente, cuando era una parte estatal, estar en pérdidas en ciertos negocios que tenía. Y no tiene que presentar todos sus negocios positivos. Y los que sean negativos, pues tendría que evaluar si continúa con ellos o los deja para un mercado. Bueno, en resumen, lo que nos dice Ramsés Pech, razo especialista en temas de petróleo a nivel mundial, es que no se hicieron las inversiones en su tiempo, en el debido tiempo, y México se va convirtiendo poco a poco en un país importador de gas, de petróleo y de todos estos insumos. Vamos a ver, sin lugar a dudas, ciudades fantasma, donde antes había bonanza, crecimiento por parte de Pemex, Ciudad del Carmen Campeche, Poza Rica, Tabasco, toda esta zona donde fluía el dinero, fluía la economía, bueno, las estamos ya viendo como ciudades fantasmas. Ramsés Pech, razo, agradezco mucho tu información y sobre todo tus comentarios. Bueno, te lo agradezco mucho y que tengan una bonita tarde. Igualmente, sin lugar a dudas, son temas que preocupan porque si con esta empresa bollante que teníamos, Pemex, ha sido desaparecida y nos hemos convertido de exportadores de petróleo y de gas a importadores, ¿hacia dónde vamos? Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. La Universidad de La Guay es donde puedes cursar tu carrera.